¡Fantastic Show presenta! Justin Bieber avergonzó a su esposa con esto. El cantante canadiense Justin Bieber compartió un video en el que pone en vergüenza a su esposa, la modelo Hailey Baldwin. Y es que a pesar de ella ser un señor casado, el cantante no deja un lado juguetón de él, por lo que en esta ocasión sí evidenció una de las grandes bromas que le hace a su joven esposa. La increíble relación que existe entre la pareja se ve muy reflejada en el video que compartió la artista, en el que juega una broma a su pareja. El intérprete de I Don't Care dejó en evidencia a la modelo Hailey Baldwin, su ahora esposa, luego de haberle cuestionado si se había tirado un gas mientras iban en el automóvil. El controversial a Tis le preguntó de manera cariñosa, Bebé, ¿te tiraste un pedo? Pregunta en un video publicado en su historia de Instagram. ¿Te tiraste un pedo, verdad? ¿Te tiraste un pedo, verdad? ¿Dejaste salir uno grande y gaseoso? Por su parte, Hailey Baldwin no pudo evitar sentirse apenada mientras llevaba su mano al rostro y le rogaba a Justin Bieber que parara. Detente, no es gracioso, por favor, detente. No conforme con grabarla, Justin Bieber compartió el video a través de las redes sociales, lo que generó que su fan reaccionara riéndose ante la travesura del cantante, aunque no todos estuvieron de acuerdo con ello. Cabe mencionar que pasado 1 de octubre, la pareja tuvo una boda religiosa en que solo intercambiaron votos con el Montech Palmeir Bluff en Buflum, California del Sur. Al ponerse el sol, 154 invitados, incluidos la famosa Kendall Jenner, Camilla Monroe y Joan Smalls, entre otros amigos y familiares, disfrutaron de una hora de cóctel en el salón del vestíbulo del complejo. La cena se llevó a cabo en Wilson Barum, en el Montech Palmeir Bluff. Se esperaba que Daniel Cecil actuase allí. La boda se rezó una noche después de que los Bieber tuvieran una serie de ensayo con los invitados. Helle Balwin portó un vestido blanco de Bimini Westwood, que combinó con tacones Jimmy Choo. La pareja compartió un momento en sus cuentas de Instagram, con fotografías en escalas de grises, o mejor dicho, en blanco y negro, en donde ambos aparecen sumamente felices y enamorados. Sin embargo, fue Justin Bieber quien publicó 4 fotografías, 3 más que su esposa. El cantante canadiense Justin Bieber compartió la broma a Helle Balwin a través de su cuenta de Instagram, aunque muchos de los fanáticos tomaron esto como gracioso, algunos de sus detractores lo consideraron como ofensivo y de mal gusto. ¿Pero tú qué opinas acerca de esto? ¿Qué te pareció la pequeña broma que le gastó Justin Bieber a su esposa Helle Balwin? ¿Crees que fue algo gracioso o no debió serlo? Déjame saberlo en la sección de comentarios. Yo soy Karto y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.